A fin de que todos los transportistas tengan la documentación en regla, abren una ventanilla especial en la Delegación Regional de Transporte para hacer trámites de permisos de ruta en Tapachula. La notificación es que a partir de recibida, ellos tienen que ir a hacer un trámite a la Ciudad de Tuxla Gutiérrez, a la Dirección de Registro y Control, pero les vamos a dar la oportunidad que ese trámite lo pueden hacer aquí en Tapachula en la semana correspondiente que viene, próximo del lunes a viernes, en horario de oficina se van a receptar los documentos para que nosotros lo enviemos a la Ciudad de Tuxla Gutiérrez y vengan y les entreguen su permiso de ruta que va a ser ya exigible a partir del 1 de diciembre. Pasando este periodo, los transportistas que no cumplan serán acreedores a las sanciones correspondientes. Tiene más de 15 años que las unidades del servicio colectivo no portan sus permisos de ruta, hoy la ley de transporte en el artículo 61 establece que deberán de portar copia autostática de él en las unidades para su verificación y se hizo ese reordenamiento, es la conclusión de ese reordenamiento porque estamos próximos a entregar esos permisos de ruta. Los permisos de ruta brindarán mayor seguridad a los usuarios ya que los transportistas no podrán salirse de sus rutas o tomar vías alternas para llegar a su base de llegada o salida. Lo más importante es que este permiso de ruta va a permitir que estén dentro de la legalidad, que no se salgan fuera de su ruta, que no utilicen otras vías que no están autorizadas en su permiso. Esta ventanilla estará abierta hasta el próximo viernes 15 de noviembre. Después de esta semana tendrán que hacer el trámite en las oficinas centrales de la Secretaría de Transporte en la capital del estado. 10 Noticias 10 Noticias Gracias.